Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de Genshin Impact, bienvenidos amigos para el canal y cuantísimo tiempo sin traer contenido a YouTube de este jueguito, el cual para mí ha sido y sigue siendo mi juego favorito de estos dos últimos añitos bueno, de estos dos últimos añitos no, de este último año, porque literal ahora mismo el juego está cumpliendo un año de vida y está posiblemente en su peor momento hoy voy a hablaros sobre mi opinión al respecto de toda la movida que está alrededor de Genshin Impact a día de hoy de las opiniones de los jugadores, de la respuesta de la empresa, que esto es posiblemente lo peor que se ha vivido en un jueguito gacha vamos a hablar con relativa propiedad, también daré mis pequeños toques y mi pequeña opinión un poquito más adelante pero esto es posiblemente lo peor que se ha vivido en este tipo de juegos en muchísimo tiempo o sea, algo tan fuerte como lo que ha pasado, sobre todo en los últimos días con esta empresa, ha sido, bueno, de verdad, una completa locura así que sin más vengo a dar mi opinión, ya sabéis que, insisto, esto lo solía jugar sobre todo en directo, cosa que ahora, pues por tiempo no me puedo permitir por norma general sabéis que hacía directos por las mañanas de Genshin Impact y por las tardes de otra cosa ahora solo puedo hacer directos por las tardes porque por las mañanas estoy estudiando para las oposiciones, ya sabéis que soy maestro y mi objetivo, pues obviamente, sería trabajar y vivir de ello, sí que iremos viendo, pero toca hacer sacrificios y toca estudiar, toca tomárselo en serio, con lo cual he tenido que dejar de hacer directos por las mañanas y por ello Genshin Impact se ha visto un poquito apartado de lo que sería mi vista en estas últimas semanas, sobre todo no porque esté especialmente descontento con el aniversario, con los eventos que están habiendo últimamente sino que simplemente estoy teniendo menos tiempo o prefiero invertir en otro tipo de cosas, que también es cierto este tipo de cosas sin embargo, sigo diciendo que para mí Genshin Impact es y ha sido el mejor juego y el juego que más he disfrutado en este último año y quiero dar mi opinión sobre lo que está pasando a día de hoy porque sí que es cierto que los jugadores están muy enfadados, la mayor parte de la playerbase está muy enfadada y lo entiendo perfectamente, pero sí que es cierto que ha habido algunas quejas que yo creo que posiblemente podrían sobrar un poquito y luego otras que están en todo su derecho de, vamos, cagarse en la madre de mi joyo porque la ha liado muchísimo. Así que sin más, vamos a hablar un poquito de la actualidad de Genshin Impact y para ello vamos a hablar que obviamente es un juego que cumple un año. Primero, estamos acostumbrados a que en este tipo de juegos, en los juguitos gacha, tengamos el típico login, el típico eventito, el típico tal, que nos va dando recompensas, ya sea en forma de tiraditas, ya sea en forma de monedas para gastar en las tiradas y otro tipo de recompensas que nos puede venir bien dentro del juego, ya sea dinero, ya sea pues ítems para mejorar a nuestros personajes, etc. En este juego, desde un primer momento, ya se dio a entender, yo creo, que no iba a ser así. Este tipo de regalos, este tipo de logins, eran bastante escasos ya desde el primer día de juego. Esto no quita, no quita, no es que quite parte del problema, sino que sí que es cierto que la mayoría de los jugadores deberían estar acostumbrados ya desde el primer momento a este tipo de cosas, ¿no? El juego no es muy generoso y no es algo que sea bueno y no es algo de lo que no haya que quejarse, pero sí que es cierto que desde un primer momento ya más o menos le veíamos las orejas al lobo. Estábamos acostumbrados a que salía una versión y nos salía el típico login en el cual nos daban unas pocas recompensas. De hecho, uno de los mejores logins y una de las mejores recompensas que han dado durante toda la historia de Genshin Impact hasta día de hoy, es precisamente una de las que están activas a día de hoy, que sería nada más y nada menos que este login que estáis viendo por aquí. Nueve 6 estrellas pasajeras, en el cual te dan 10 singles, un multi, cosa que se agradece, no está nada mal, pero sí que es cierto que para una fecha tan importante como un aniversario en este tipo de juegos, pues queda un poco pobre. Hay muchísimas opciones, muchísimas ideas, muchísimas teorías que había dado la comunidad para el lanzamiento de este aniversario que hubiesen sido realmente increíbles y que realmente no hubiesen marcado una diferencia en cuanto a ingresos para el juego. De hecho, yo creo que lo que está pasando a día de hoy, bueno, creo o no, estoy seguro de que lo que está pasando a día de hoy es posiblemente lo peor que le podría pasar a mi joyo en una fecha tan importante como cuando tu juego acaba de hacer un año de vida. Sin embargo, pues bueno, el hecho de haber sido tan ratas y haber sido tan poco generosos con su comunidad que tantos premios les ha dado, porque esto no hay que olvidarse, Genshin Impact fue considerado el mejor juego de 2020, si no recuerdo mal, y para mí, pues bueno, es un título que se merece. Y en general ha sido, pues bueno, un juego muy exitoso. Recuperó, si no recuerdo mal, en menos de una semana todo lo que costó su desarrollo y a partir de ahí, pues bueno, ya ha ido generando ingresos e ingresos e ingresos de una forma descabellada. Cada banner que salía estaba topeando en ventas, hacía, pues bueno, un montón de gente estaba gastando su dinerito contante y sonante en los personajes de este juego y realmente era algo que lo estaba petando. ¿Y quién lo iba a decir que justo cuando llegase el aniversario, que justo cuando llegase el momento en el que más tenían que demostrar y más tenían que contentar a su player base que tanto tiempo les había estado apoyando y que gracias a ellos, pues bueno, tantos premios y tantas condecoraciones había conseguido, la verdad es que la han cagado de la mejor forma posible o de la peor forma posible, que es sobre todo censurando a la comunidad. Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el inicio del aniversario. Como sabréis, Genshin Impact se comunica con sus jugadores en forma de live streamings. Hasta hace relativamente poco solo los hacían en su página china, pero debido al éxito que ha tenido Genshin Impact ya los están haciendo en inglés, de forma oficial, en su canal oficial de Twitch, cosa que tampoco pasaba antes porque los hacían en Bilibili, que es una página de streamings o de, sí, de retransmisiones china, a lo que sería el Twitch chino, básicamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, nos han estado dando información sobre lo que a priori iba a ser el aniversario, la posible celebración de aniversario, todo lo que íbamos a tener, y entre esas cositas estaban, pues bueno, algún que otro regalito por parte de la empresa, cosa que en cualquier otro tipo de juego gacha es algo bastante común, ¿no? Yo creo que todos estamos acostumbrados a que llegue el aniversario de un juego, tocan Battle, Naruto Blazing, Seven Deadly Six Grand Cross, y que el aniversario sea algo especial. Un momento en el que la empresa agradece a sus jugadores por haber estado apoyando durante X tiempo y hace regalitos, hace eventos especiales que, pues bueno, se relacionan con el aniversario. Aquí vengo a dar mi opinión impopular, mi impopular opinión, y es que Genshin Impact para mí no es un gacha al uso. El otro día me estuve viendo el vídeo de Kanekro sobre su opinión sobre el aniversario, y tiene toda la razón del mundo, sí que es cierto que él tampoco considera Genshin Impact un gacha al uso, pero sí que es cierto que Genshin Impact se beneficia muchísimo de lo que es un gacha sin llegar a ser un gacha. Me explico. Topea en absolutamente todos los banners en términos de dinero, y es muy abusivo en términos de micropagos y demás. Todo eso se corresponde a un gacha, pero el juego es posiblemente lo menos parecido a el típico gacha al uso que yo he visto hasta el momento. Pero bueno, una cosa no quita la otra. Todo el mundo estaba esperando recompensas, y mi joyo también sabe eso. Y estas recompensas que han dado son nada más y nada menos, o las recompensas de las que se hablaron en su primer momento, eran nada más y nada menos que este login. Un login que no es para nada especial, porque es un login que por norma general hemos tenido en algunas actualizaciones del juego, cosa que no en todas, cosa que a mí también personalmente me molesta. Yo siempre he pensado que siempre que salía un banner deberíamos tener este login, y creo que no penalizaría para absolutamente nada a Genshin Impact, a lo mejor bajaría un poco sus ingresos, pero tendría a su comunidad muchísimo más contenta y muchísimo más, al fin y al cabo, abierta a llegar a invertir pasta en su jueguito, porque no sé si os pasa a vosotros, pero cuando un juego me trata bien, cuando un juego hace las cosas bien, por norma general yo estoy más dispuesto a invertir dinero. Mientras que si por norma general lo hacen mal, suelo estar bastante más reticente. Entre otras cosas, porque a veces no tengo pasta, en particular ya sabéis que estuve buscando a Val en su banner, en su momento, y no tuve suerte. Si hubiese estado contento con mi joyo, ¿es posible que le hubiese invertido algo de dinero para intentar conseguirla? Es posible, pero como no estaba contento con mi joyo y Genshin Impact no lo estaba haciendo lo mejor posible en esos últimos momentos, en esas últimas semanas, pues decidí no invertir ningún tipo de euro en un juego que para mí, en ese momento, no se lo estaba mereciendo. O sobre todo, en el caso que hubiese tenido dinero sobrante, pues podría haberlo hecho, pero en el caso de que no fuese así, que era mi caso, pues decidí utilizarlo para otro tipo de cosas que estuviese aprovechando más en ese momento. Y bueno, la comunidad saltó al cuello. Saltó al cuello con quejas de esto no es un aniversario, esto no es tal. Y yo aquí, insisto, vengo a darme un popular opinión, y es que pienso que Genshin Impact no debe ser juzgado por las cosas que regala a la comunidad. A mí me parece increíble que un juego con esta calidad, de verdad, yo he estado flipando con lo que me ha ofrecido este juego y con todo lo que he hecho en este juego durante su año de vida, que un juego de esta calidad sea free to play y que todas las actualizaciones sean free to play y que tú puedas conseguir personajes de forma free to play. Porque puedes conseguir a cualquier personaje de forma free to play. Sí, tienes que esperar y esquipearte dos de cada tres o tres de cada cuatro banners, posiblemente. Pero sí que es cierto que para disfrutar del juego y para jugar al juego, para aprovecharte del vasto mundo de Genshin Impact y todo lo que te ofrece, toda la historia, toda la calidad narrativa, que es una barbaridad, y el carisma de sus personajes, no tienes que pagar ni un euro. Y eso yo creo que la gente no lo está valorando. Genshin Impact no es un gacha al uso, no es un Dokkan, no es un Blazing, no es un Seven Deadly Sins, no lo es. Es una historia original con personajes muy distintos, muy carismáticos, cada uno muy distinto del anterior que realmente llenan el mundo de vida. Y esto lo dije en su momento y es lo que más me gustaba de Genshin Impact, que era disfrutar del mundo y de lo que te ofrece. Y esto es algo que yo creo que la comunidad gacha ha manchado un poquito. Y todo lo que mucha gente estaba acostumbrada en este tipo de juegos de recompensa por aquí, recompensa por allá, recompensa por aquí, no es lo que se debe valorar de este juego, o por lo menos no lo principal. Estoy totalmente de acuerdo que en un aniversario todo el mundo espera recompensitas y regalitos, totalmente de acuerdo. Pero yo siempre dije, y sabéis que esto lo he dicho en directo en muchísimas ocasiones, que yo, si Genshin Impact no daba absolutamente nada, yo iba a seguir contento con el juego. Pero hemos llegado a extremos en los cuales la empresa se ha pasado muchísimo hasta el punto de llegar a censurar a sus propios jugadores. Y obviamente, por ahí sí que no paso. Insisto, para mí 2.0 fue una maravilla. Sí que es cierto que a partir de ahí dejé de jugar bastante, entre otras cosas, porque me cabreo un poco con el juego, porque tiré aval, no me salió, me puse twiste, y obviamente, pues bueno, eso hace que no me apetezca tanto jugar. Sin embargo, 2.0 fue una locura. Posiblemente la mejor actualización de Genshin Impact hasta el momento. Los eventos que han ido saliendo cada vez son más generosos. No es que sean muy generosos, pero cada vez dan mejores recompensas, poquito a poco. Pero así es, eso no hay que negarlo. Y más allá de eso, no ha habido nada relacionado con lo que podría ser una celebración de aniversario. Mientras que sí, la gente de Genshin Impact, desde sus live streamings y demás, hablaban constantemente de, wow, cumplimos un año, wow, un año increíble, tal. Y sí que es cierto que no compartir ese éxito del juego con tus propios jugadores, que son los que te hacen estar donde estás, quizá puede ser algo cuestionable, ¿no? Sin embargo, en las últimas semanas, a raíz de las quejas de la comunidad, entiendo que Genshin Impact ha estado tomando o reuniéndose en general para tomar otro tipo de decisiones. Oye, esta gente se está quejando mucho. Igual puede ser que estén exagerando o igual puede ser que tengan razón. De igual manera, vamos a contentar a nuestros players porque tengan razón o no, y esto es así, a la empresa no le interesa que sus jugadores estén descontentos. Y la comunidad de Genshin Impact estaba muy descontenta, llegando al punto de poner constantemente publicaciones negativas en sus páginas oficiales, en Play Store, en las tiendas de descargas, básicamente, llegando a auténticas barbaridades como que Genshin Impact, que es un juego que siempre ha estado por encima del 4,5, esté en una puntuación de 1,7, lo más bajo que lo he visto. Cosa que es una locura. Es algo muy nocivo para la empresa y es lo conocido como boicot. Se está poniendo de moda últimamente este tipo de movimientos de la comunidad para intentar parar cosas que no les gusta de la empresa o cosas que les parecen injustas. Estoy a favor en muchos casos, en muchos otros creo que son desmedidos. De hecho, en este caso, yo sigo diciendo, esto es mi opinión, es mi opinión, podéis dejármela vuestra en los comentarios, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Mi opinión siempre ha sido que el aniversario de este juego no necesitaba ser nada especial. Ojalá lo hubiese sido y ojalá hubiésemos tenido un regalo especial, por el aniversario, pero a mí, a mí personalmente, no me hacía falta. Yo disfrutaba del juego sin ningún tipo de problema y no esperaba un regalo especial por cumplir un año, porque no es lo que yo espero de este juego. Hay mucha gente que sí, o que valora mucho más las recompensas y otro tipo de cosas, pero yo no es lo que valoro de este juego. Sin embargo, la empresa ha tomado una decisión que para mí ha sido lo peor que ha podido hacer, que es intentar parar este boicot a base de censura. No sé si lo sabéis, pero mi joyo ha estado borrando publicaciones de sus jugadores e incluso baneando a sus jugadores de sus cuentas oficiales por publicar, básicamente, información o opiniones nocivas respecto al aniversario, a la celebración, a la empresa. Y por aquí sí que no paso. Esto sí que me ha parecido deleznable, me ha parecido vergonzoso, y se traduce en China haciendo cosas de chino. Y está feo decir esto, pero China intentando censurar. Es un juego chino, es una empresa china, y China tiene unas muy malas costumbres, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Pero los chinos son muy chinos y se han puesto a censurar a lo loco, y eso sí que no lo debes hacer. Esto ha sido algo que ha encendido totalmente a la comunidad y que ha traído muchísimo más odio al juego, y que ha hecho que, de nuevo, el juego esté en la situación en la que está, que es con unas puntuaciones bajísimas. Aquí la empresa ha respondido con una pequeña publicación en la que decía es que nadie o nada nos obliga a hacer una celebración de aniversario el día que salió el juego, o sea, es decir, cuando el juego cumple un año exactamente. Dándonos a entender que sí que tenían algún tipo de celebración preparada, pero que a lo mejor aún no la habían lanzado porque no lo habían planeado de esa manera y que querían hacerlo un poco más adelante. A lo mejor para no chafar la 2.0 o para no chafar la 2.1 con eventos de celebración que no tienen nada que ver con ella. Sin embargo, este tipo de cosas, este tipo de detalles se van un poco al suelo, estas teorías se van un poco al suelo y estas excusas cuando lo que te están dando actualmente para celebrar este aniversario es nada más y nada menos esto forma parte de un pase que iba a ser de pago en la versión china y que actualmente lo están regalando. Parece ser que en relación por este aniversario al final este pase que iba a ser de pago, que consta de cuatro partes va a constar de básicamente cuatro regalos los cuales vamos a ir recibiendo supuestamente en el correo. El primero, 400 protogemas y unas alas que están bastante chulas bastante bonitas, la verdad, le quedan de locos a Zhongli y más allá de eso, pues esperemos ver qué es lo que acabarán dándonos más adelante. Creo que eran hasta un total de mil protogemas y algún que otro regalito más pero en general yo creo que el problema es que ya es tarde de hecho muchísima gente dijo oye, están reculando, empiezan a dar cosas ahora o de nuevo, no pensaban dar las cosas antes y las están empezando a dar ahora qué curioso, ¿no? Pero es que esto no es la solución o sea, aquí estamos llegando a un punto en el que ya han hecho demasiadas cosas mal y esto es algo que a mí no me gusta decir porque de nuevo, a mí el juego me gusta muchísimo y me gustaría seguir disfrutándolo durante muchísimo tiempo ver cómo se desarrolla la historia del personaje principal y de todos los personajes secundarios que vamos conociendo por la aventura pero se han pasado y se han pasado muchísimo y lo han hecho muy mal sobre todo intentando censurar las opiniones de sus jugadores cuando podrían perfectamente haber hecho un comunicado diciendo, oye chicos, lo sentimos sé que os hemos, sabemos que os hemos decepcionado pero incluso dándotelas de bueno pero nosotros queríamos hacer la celebración de aniversario un poco más adelante para X o para Y y en vez de hacer eso y decirle a tus jugadores oye, calma, habrá cosas incluso si no las tenía planeadas darlas luego, inventáoslas de verdad lo que has hecho ha sido censurar a tu playerbase para evitar tener tú una mala imagen lo que ha hecho que acabes teniendo una imagen bastante peor de hecho conozco mucha gente cuya review de Google Play ha sido borrada se las borran directamente es una auténtica locura así que sin más esta es mi opinión al respecto del aniversario sigo diciendo que mi un popular opinión es que pienso que no hacía ningún tipo de falta a una celebración especial yo sé que hay mucha gente que no valora esta posibilidad para mí sería así sí que es cierto que es idílico si es que son cosas que al fin y al cabo tampoco son increíbles algún evento en el cual hubieses farmeado un ticket el cual te hubiese dejado permitir elegir un personaje del banner permanente o un arma del banner permanente o incluso las dos cosas o sea, son cosas que tus jugadores free to play los van a agradecer muchísimo y que los jugadores free to win pues bueno, no se van a quejar al respecto porque es un regalo que tienen que asumir que ellos no lo van a poder aprovechar o que no les va a salir muy rentable en la mayoría de las ocasiones pero es un regalo y es algo que hubiese contentado a muchísima player base un 5 estrellas del banner permanente a elección o incluso sin elección un ticket que te pueda salir un 5 estrellas de los que está aquí y te la juegas y ya, pues bueno tienes contenta tu player base y lo que estás dando ahora para mí es más un parche para tapar los errores tan bestias que has tenido que un regalo y esto a mí sí que ya no me vale porque yo ya estoy enfadado no por la poca celebración y por las pocas recompensas sino por las malas decisiones de mi joyo al intentar parar esas quejas de la comunidad así que sin más no sé dónde acabará esto la verdad me diréis ¿qué haces tirando a Kokomi? a Pochomi la legendaria Pochomi me hace mucha gracia como la han llamado algunas personas estoy intentando conseguir a Rosaría que no la tengo y como estoy en pitibajo pues no me preocupa que me salga y si me sale pues me sale no pasa absolutamente nada no, de nuevo a mí los personajes de este juego sí, hay algunos que me gustan más y me gustaría tener a.k.a. Raiden que no me salió pero bueno es lo que hay así que sin más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que yo por norma general contenido de Genshin Impact aquí a YouTube no subo subía al principio pero bueno no creo que ocurra no voy a subir más contenido de Genshin Impact seguramente pero si os interesa mi opinión si os interesa pues bueno pasar un rato conmigo y demás ya sabéis que podéis hacerlo en los directos enlace en la descripción twitch.tv baracacessi.grat todos los días a partir de las 8 y media de la tarde nada más me despido por aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y i ¡Suscríbete al canal!